Bienvenidos a Carnicería Martínez, los saludos amigo Néstor Juárez de Ectaxi Radio, chequen los precios, empanizada de res 5.29, empanizada de pollo 2.49, fajita 8.78, ranchera 6.79, costilla para caldo y para asar 5.99, ceviche 6.95, chips con salsa de una libra, los dos a solo 5.88, Carnicería Martínez, teléfono 706-659-7656, 119 Kelly Circuit, en Calujun, Georgia, Ectaxi Radio, que se escuche. Extraño demasiado, que no puedo vivir sin tu cariño, Necesito de ti y de tus besos, créeme por favor, te necesito. El tiempo que ha pasado, he querido olvidar, pero no puedo, duermo pensando en ti y hasta La misma oportunidad, y no te arrepentirás. Y si no quieres volver, y si no quieres volver, te seguiré esperando. Dime una oportunidad, y no te arrepentirás. Y si no quieres volver, y si no quieres volver, te seguiré esperando. Ay amor, por qué me pagas tanto, eso no se vale, no se vale. Chay turning, chayee. 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 Mayuquito. Ahora chayee. Como te quiero. Trufua, pufua. Trufua, pufua. Tamo, 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 tamo. Te extraño demasiado Que no puedo vivir sin tu cariño Necesito de ti y de tus besos Y créeme por favor, te necesito El tiempo que ha pasado Te he querido olvidar, pero no puedo Duermo pensando en ti y hasta te sueño Oculto llevo mi dolor por mucho tiempo Una misma oportunidad Y no te arrepentirás Y si no quieres volver Te seguiré esperando Dame una oportunidad Y no te arrepentirás Y si no quieres volver Te seguiré esperando Bienvenidos a Carencería Martínez Los saludos amigo Néstor Juárez de Taxi Radio Chequen los precios Empanizada de res 5.29 Empanizada de pollo 2.49 Fajita 8.78 Rachera 6.79 Costilla para caldo y para asar 5.99 Ceviche 6.95 Chips con salsa de una libra Los dos a solo 5.88 Carnicería Martínez Teléfono 706-659-7656 119 Kelly Circuit En Calujun, Georgia Esta es el radio Que se escuche Marco Antonio Guerrero Pero otra accionera ¡Familia Cepeda! Traicionaste a tu amiga Olvidaste la amistad Traicionaste el cariño Que yo te supe dar Fuiste mala tú conmigo Te burlabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño Perdonada tu estalla ¡Tamón, tamón, tamón, tamón! ¡Cómo bota! ¡Vamos! Toda la bandera en Marieta, Georgia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un saludo! Para Alfredo Gutiérrez ¡Maya bailando y encantando! Luis Pérez En San Felipe Saludos a la familia Juárez Morales Saludos a la familia Juárez Ingrata Raicionera Y mala Sin vacilara Carretería Martínez ¡Gózala! ¡Gózala! Te portaste mal Con él tú lo vas a pagar Traicionaste a tu amiga Olvidaste la amistad Traicionaste el cariño Que yo te supe dar Fuiste mala tú conmigo Te burlabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño Perdonada tu estalla De México Pa' Colombia Cañaveral Te encanta ¡Viví! 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 Raicionera ¡Qué ingrata! ¡Qué mala fuiste conmigo! ¡Raicionera! Rola Solvera en California Osvaldo Muñoz Héctor Rivera en Tijuana ¡Vámonos! ¡Trabado! Este es el radio www.xplica.com ¡Tambó, tambó, 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 tambó! ¡Mira cómo goza! ¡Qué bien! ¿Por qué duele tanto verte así? Que tu sonrisa se acabó Que tu sonrisa se acabó En tu mirada está el sufrir Tu sueño nunca se cumplió Si nunca fuiste para mí No sabes cuánto he de sufrir Por favor déjame a ese hombre Él no te quiere, piénsalo No sufras más No sufras más Dame una oportunidad Piénsalo bien De cada orgullo atrás Ven y verás No te arrepentirás Yo lucharé Yo lucharé Para que no sufras más ¡英āia! ¡Así! 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 ¡Así está Marieta, Giorgia! ¡Goz a la cumbia! ¡Así! Conecta sin radio Toda la banda de La Neta, El Cotorreo Goza la cumbia Juan Manuel y Nelly Tamo, 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 Tamo Me duele tanto verte así Que tu sonrisa se acabó En tu mirada está el sufrir Tu sueño nunca se cumplió Si nunca fuiste para mí No sabes cuánto es de sufrir Por favor deja a ese hombre Él no te quiere, piénsalo No sufras más Dame una oportunidad Piénsalo bien De calor mucho atrás Me liberas No te arrepentirás Yo lucharé Para que no sufras más Carolina Martínez En Pachuca Goza Dairon y Fabiola En Villahermosa Guip, guip, guip Guip, guip Guip Guip, guip Guip, guip ¡Suscríbete!